Muy buenos días, estamos en Chamonix con Azara. Buenos días Azara, ¿cómo estás? Bien, nerviosa, estoy atacada, estoy atacada. Y es miércoles, que todavía me quedan dos días, pero bueno. Bueno, pero es verdad que venimos a una distancia, que es la primera vez, pero ya eres una experta aquí en Chamonix y en venir, o sea que eso tendría que darte un poquito de tranquilidad. Sí, bueno, a ver, es verdad que 170 kilómetros no lo he hecho nunca, pero bueno, yo también creo que tenemos una base, ya hemos hecho hasta 130 ha llegado, ya hemos hecho varios ultras, ya he estado alguna vez más en un TMB, pero es verdad que impone. Cuando vienes a la carrera larga... Es como una carrera nueva. Sí, es como que impone mucho las 100 millas, ¿no? Bueno, y yo creo que además que deberíamos tenerla al respeto a todos los corredores, que no es una broma. Sí, no son 10 kilómetros. Claro, hay que venir muy preparado y es normal, ¿no? Tener esos nervios, esas dudas, pero bueno, vamos a por todo. Cuéntanos, porque además, bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, pero vienes de una lesión. En febrero te operaste, estamos en agosto y la recuperación ha ido muy bien. Vimos que a los dos o tres días estabas ya andando. Cuéntanos cómo han sido estos meses, que imagino que muy fáciles no han tenido que ser. Esto ha sido, no, es que se ha hecho muy largo, porque ya empezamos con problemas en Lavaredo, Ultapidineo y Acabecoja, y de ahí para adelante tuvimos cuatro meses en blanco, donde no pude correr, donde me hicieron todos los tratamientos que se hace para el tema de la cintilla, no funcionó nada y lo que me propusieron es hay que pasar por quirófano. Febrero pasamos por quirófano y claro, en febrero realmente yo no pensaba llegar a agosto a la UTMB, porque la recuperación por delante, luego realmente con la operación se supone que casi 100% que vuelves a la normalidad y no hay problema, pero había que ver. Y en mayo, finales de mayo, hemos conseguido competir la primera vez, pero claro, finales de mayo, te estoy hablando que a principios de abril, yo no sé si estaba corriendo más de media hora seguida. O sea, ha sido, claro, y el proceso ha sido muy duro. Cuatro meses en blanco donde ves que cada día estás en el mismo punto y no avanzas la lesión. Y sigue pasando el tiempo y nada, y algo que digan que tienes que pasar por quirófano, ha sido muy duro, pero bueno, creo que con el poco tiempo que hemos tenido, cuando hemos visto que esto ya realmente funcionaba, compitiendo, entrenando, hemos podido hacer las cosas muy bien, con Rafa, que estoy súper contenta con el cambio que he hecho y con él, y nos hemos adaptado muy bien el uno al otro, y que igual nos había falta más tiempo, no lo sé. Bueno, yo creo que eso nunca se sabe, ¿no? A lo mejor con más tiempo hubiera sido más lenta. No lo sé si para preparar la carrera, igual un mes, dos más nos había venido bien, no sé. Pero nosotros hablamos y digo, bueno, ay, qué es positivo, llego súper fresca de la temporada. Entonces, yo creo que, bueno, que hemos trabajado bien, y que corriendo con cabeza se puede hacer una buena carrera. Bueno, lo de la cabeza. Pero claro, yo creo que una vez que te pones el dorsal, lo de la cabeza, vamos a dejarlo ahí en... Yo no es que yo soy súper pasional corriendo, o sea, es todo... ¿El dorsal? Sí, pero bueno, es otra cosa que estos meses he aprendido. Está trabajando la cabeza, ¿no? Y me ha obligado Rafa, y hemos gestionado, y parece que soy otra persona en los ultras y en los avitallamientos, mucha más tranquilidad. Y es verdad que yo también lo noto, correr de esa manera. Claro, no es lo mismo correr un maratón, yo, claro, siempre he sido muy explosiva. Y ese cambio lo noto, y se nota también en el equipo, en los que me tienen que asistir, se hace todo mucho mejor. Y fíjate, yo creo que, vamos, que hemos planificado mi carrera y que voy a ser capaz de gestionar mi carrera, mis tiempos, y no cebarme con rivales, y creo que va a ser clave en... Creo que en unas 100 millas es algo clave, saber hacer tu carrera. Es una carrera muy larga, donde si te enciendes al principio, al final son muchísimos kilómetros, y yo creo que hay que ir muy centrado en realmente lo que es tu carrera. Que luego pueden ir pasando casas a lo largo de ella, pero yo creo que sobre todo... Sí, pero yo tenía muy claro eso, que no quería salir con referencias de esta corredora, la otra, o detrás de aquella que va a hacer... No, planificar mi carrera dentro de lo que nosotros pensamos, o por los entrenamientos, sabes que más o menos puedes moverte, en qué tiempos, y centrarnos en eso, olvidarnos de... Sí, que luego ya cuando lleguen los kilómetros finales, oye... De lo demás, ¿no? Que hay que... Yo creo que todos sabemos que a partir de que una vez empiezo otra carrera, que es importante llegar ahí vivo todavía, y... Sí, gestionando, imagino, poco a poco los pasos que van. Yo, cada uno con sus movidas, yo me divido la carrera a cuatro maratones, digo, vamos, un maratón, dos maratones, dos maratones, vamos por maratones. Bueno, no es mal, no es mala planificación. Y a ver qué tal. Y luego hay que decir que estrenamos sponsors, estrenamos zapatillas, cuéntanos con Joca. Tienes, imagino que igual andas ahí un poco dudosa por el tiempo, ¿no? Venía muy claro que ibas a quedar las Spigua, estoy enamorada de ellas, me encantan. Pero dan mal tiempo, y... Y habiendo mucho agua, porque dan bastante agua, de momento, esperámoslo, a ver si mañana nos dan un cambio, ¿no? Pero si diera muy malo, seguramente voy a cambiar a la mazate. Si se pone el terreno ya muy mal, seguramente que salga con la mazate. Ya has hecho kilómetros con ellas, y las tienes más o menos controladas. Entonces, bueno, yo creo que... Ahí, hasta última hora... Yo estoy, vamos, como loca, con las zapas. Muy bien. Pues nada, Zara, un placer verte aquí, que tu estreno en las 100 millas sea muy bueno, que seguro que lo va a ser. Y nada, por lo que veo entonces, vamos a ir tirando ahí a largas, largas, largas. Me gusta, me gusta. A ver, yo te decía antes, digo... Ahora te digo que yo estaba ya... Bueno, bueno, porque otros años no ha habido manera de encajarlo. Y han pasado cosas, y al final se te cae del calendario, pero... Tienes ganas enormes de debutar en 100 millas. Es una distancia que me llama mucho la atención. Me gustan mucho carreras tan largas, pero igual después del viernes... Me dices lo contrario. Digo que... No sé por qué me da a mí que sea cual sea el resultado, no va a ir por ahí los tiros. Seguro que... Me gustan las carreras a partir de 100, me gustan también. Pero bueno, al final me gusta correr, entonces... Sí, te da igual. Rápida, porque si son maratones porque son rápidos, si son largas porque... Si me ponen un dorsal al final, todo me vale. Hay que frenarme, hay que frenarme. Pues nada, Sara, lo he dicho. Mucha suerte para el viernes y que vaya todo bien y nos vemos en la meta. Muchas gracias, Ana. Gracias.